¡Mirá! Tenemos un mírame que me gusta. ¡Ay, mirá vos, señoras y señores! Nos vamos a hacer nuestra pantalla. Voy a sacar el catalejo. Permiso, ¿eh? Permiso, voy a sacar el catalejo porque me quiero fijar. Vamos a meternos en las redes de los famosos. A ver, ¿quién está? ¿A ver quién? David Beckham sigue facturando. ¡Pará, David! A ver. ¡Esa sigue mirando, eh! Sí, porque yo ya estoy viendo el próximo. ¿Cómo factura Beckham? Pero estamos mirando... ¿Ya está mirando el próximo? ¿Estaba preocupado por Beckham? ¿Cómo tiki, tiki, tiki? ¿Preocupado no? Que comparta, que comparta. ¿Y qué estás mirando? ¿Qué estás viendo vos ahí? Estoy mirando una cosa rarísima, eh. Que no me la esperaba, pero para nada. Hablá, por favor. ¿Estoy viendo? ¿Qué? A María Valenzuela la veo, pero... Sí. ¿Está practicando boxeo? ¡Qué rico! ¿Eh? ¿Boxe? ¡Aguante la ficción, carajo! ¡Qué lindo verla a María Valenzuela así! Recordemos, el boxeo es uno de los deportes más completos que existe. Nunca practiqué, pero todo el mundo dice lo mismo. Exacto. Además, porque la coordinación... Y mirá a María Valenzuela... Está bien, para defender a la ficción. Se la necesita fuerte a María. Totalmente. A ver, me voy a fijar. ¿Qué me dijiste? A ver, déjame mirar. A ver qué veo. Marley Cocilero. Bueno, hoy estoy preparando una pizza, pero de espinaca. Para que coma espinaca a Mirko. Así que estoy acá, salteando las espinacas. Preparando una salsa blanca. Así vamos a ver cómo me sale. Mi vieja nacía cuando yo era chico, la pizza de espinaca con salsa blanca. Que me encantaba, entonces dije, vamos a buscar una receta antigua. Y bueno, y ahora sí me sale. Nunca no me peiné, pero bueno. En un rato vemos el resultado. Momento de la salsa blanca. Ay, es un precio. Tarde demasiado, voy a volver y vuelvo. ¿Cómo está la pizza de espinaca de papá? ¿Sale bien? Va, todavía ni le probé la palabra. Ah, entonces me estaba diciendo el dedo para arriba sin saber. Era un dedo falso. ¿Cómo? ¿Ponés la crítica? Es que es fea. No, ¿cómo es? Todavía ni la probé, solo probé la masa. Ah, bueno. ¿Cómo está la pizza de papá? Inmunda. ¿Cómo inmunda? Todo el esfuerzo que hice. ¿Qué no te gustó? Si es rica la espinaca y eso. Sí, pero ni me gustó la salsa blanca inmunda. Es inmunda. Pobre papá, ¿trabajé tantas horas? Bueno, hoy te perdonan. Quiera sobornar, los niños siempre dicen la verdad. Inmunda le mandó. Si Mirko dice que es inmunda, es inmunda, chicos. No la comió, ni la pudo comer. No le gustó, bueno, quizá la combinación salsa blanca con verdura no le gustó. Ya Marley necesita pasar por un MasterChef o algo así para ver si mejora un poco. Yo me arrancó cocinando y digo, mirá que bien Marley, ¿no? Pero después parece que Mirko dijo que no. Fijate si ves algo más, Vicky, a ver. No, no puede ser. ¿Qué? No, sigue. ¿Qué? ¿Quién? Caterina Fulop, sigue festejando el cumpleaños. Pero si ya pasó. Brille su luz para ti, para ti. La noche siendo feliz. No, un cumpleaños feliz. Vamos redondiendo. Un cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, gatita. Que nos cumpla feliz. Muy tempranito, muy tempranito en la radio. Ella ya estaba festejando. Menos mal que dejan entrar celulares porque si no no habíamos tenido estas imágenes hermosas del cumpleaños de Caterina. ¡Qué biosa, por favor! Impresionante. Señoras y señores, nos vamos a hacer una pausa. Y cuando volamos de la pausa vamos a estar charlando de con Vicky Almeida. Claro que sí, de mucho y más teatro. Ya venimos. Ya venimos.